Yo no voy a actuar así. Yo lo que exijo es que apegados a derechos se investigue porque hay una red en el Poder Judicial que está liberando a delincuentes poderosos. Sí, mi sospecha porque, vuelvo a insistir, la actuación del juez Loranca, el respaldo que obtiene del colegiado y después la jueza. Se tiene que investigar. Yo dije que había indicios de que había comunicación entre la jueza y vía indirecta con el abogado.